Música Reseña histórica de la institución educativa privada Hendrik Anton Lorenz De acuerdo a las necesidades básicas de la localidad de César Vallejo y con el propósito de brindar diversidad de oportunidades educativas formativas a la población en general se decide formar el centro educativo inicial Colorines garantizando así el derecho del padre de familia de elegir libremente el centro de estudios para sus menores hijos de acuerdo a sus necesidades e intereses En concordancia con los lineamientos de políticas del sector educación y la unidad de gestión educativa de Lima 01 San Juan de Miraflores se creó la institución educativa particular Colorines el 19 de marzo de 1998 bajo la dirección de la señora profesora María Virginia Segovia Mesa y la promotoría del señor José Romero Cabello Nuestra institución comenzó con el nivel inicial funcionando aulas de 3, 4 y 5 años con un total de 21 alumnos que estaban a cargo de la señora directora María Virginia Segovia Mesa y la profesora Fiorera Romero Segovia A partir del año 1999 se amplía el nivel primaria iniciándose solo con el primer grado hasta que en el año 2003 se llegó a tener primaria completa En el año 2006 se decide asumir el reto de ampliar el servicio educativo implementando el nivel secundario y se decide cambiar el nombre a nuestra institución educativa por el recordado científico holandés Hendrik Anton Lorenz Desde el año 2015 ampliamos nuestros servicios educativos a la localidad de Tablada de Lurín con la sede que cuenta la fecha con los niveles de inicial y primaria bajo la dirección de la licenciada Fiora Romero Segovia y la promotoría del señor Luis Mantilla Costa Actualmente el cargo de subdirector de la institución educativa lo asume el magíster José Hidalgo Pina quien realiza una destacada labor desde el año 2007 La institución educativa tiene como misión brindar un servicio de excelencia y modernidad educativa orientada a la formación integral de los alumnos para que enfrenten con éxito los retos del nuevo milenio Estando próximos a cumplir 24 años de servicios en nuestra comunidad recordamos con alegría y satisfacción los logros obtenidos por nuestra institución que se destaca en la zona gracias al apoyo de los padres de familia y al esfuerzo de nuestros alumnos profesores, personal administrativo y de servicio quienes unidos forman la gran familia Lorenzino mi colegio querido hoy te quiero cantar lo que siento por ti lo quiero expresar lleno de entusiasmo y mucha emoción entro por tus puertas rumbo a mi salón tus puertas abiertas para poder entrar somos tus alumnos que venimos a estudiar la generación, mi futuro amanecer con mucha pasión en tus aulas crecer eres mi colegio, un hermoso hogar donde todos juntos venimos a estudiar